Música Bueno y por estos días el CENAN, el Servicio Nacional Aeronaval, ayuda al traslado de docentes que se dirigen a áreas de difícil acceso a cumplir con esta loable misión de educar a la población panameña pues alejados de sus familias, alejados pues de ambientes urbanos. Vamos a conversar un poquito de cómo se ha dado este traslado, de cómo participan en el programa Mi Escuela Primero y también de esta embarcación que zarpa desde Darien y que hoy mantiene desaparecidas a ocho personas. Estamos con el mayor Félix Kirven del Servicio Nacional Aeronaval, bienvenido a Nexo Noticias. Gracias Guadalupe, buenos días. Félix, gracias por estar con nosotros, comenzamos consultándole acerca del traslado de estos docentes, alrededor de cuántos ya han ayudado a dirigirse hasta estos puntos y cómo se está haciendo esta labor. Bueno, sí, gracias por la oportunidad. Mira, el Servicio Nacional Aeronaval, comprometidos con la educación nacional, también parte de nuestras funciones en el desarrollo socioeconómico de nuestro país, está cooperando con el Ministerio de Educación para el traslado de aproximadamente 200 docentes en las áreas de difícil acceso, comprendido en tres sectores básicamente. Es el área del archipiélago de las Perlas, aquí en la provincia de Panamá, la área insular, lo que es en la provincia de Darien, Parajaque y Piña y en la costa norte de Veraguas, todo lo que es la parte norte de la costa bajo de Colón y costa norte de Veraguas, poblados como Guázaro, Calobébora, Belén y demás. Esta maniobra la iniciamos por vía marítima a partir del día 24 de febrero, en la cual hasta la fecha llevamos un aproximado de un poco más de 100 educadores trasladados. Nos queda una fase más pendiente y con esta iniciativa de transporte marítimo, le estamos brindando la facilidad para que ellos puedan llevar mayor capacidad de equipaje, material didáctico y demás, recordando que son áreas, como bien lo mencionamos, de difícil acceso, en la cual no tienen el acceso a suministros como agua, tanque de gas, muchos de ellos, recordemos, van a pasar tres, cuatro meses en lo que dura el trimestre, entran, salen, entran, salen, dependiendo la duración del periodo escolar. Ahora, cuando se ofertan estas plantas docentes y sale la lista, muchos de ellos no saben específicamente a qué punto se dirigen, cómo se está canalizando este traslado, se les informa a ellos a través de la regional de educación, cómo llegan hasta ustedes, cómo los convocamos. La coordinación la hacemos con las direcciones regionales de cada sector, el Ministerio de Educación nos facilita una lista de los educadores que van a ser trasladados y en base a eso planificamos los desplazamientos a través de nuestras embarcaciones. Para ello, en esta oportunidad, estamos contemplando un aproximado de cinco embarcaciones mayores, cinco patrulleros, que nos están colaborando con este traslado docente. ¿Es el primer año que se implementa este apoyo? No, año tras año el Servicio Nacional Aeronaval participa y colabora con el Ministerio de Educación. En este año específicamente, 2016, estamos siendo más sólidos y consistentes por vía marítima, debido a que en años anteriores es muy común que se trasladaran vía aérea, pero como sabemos el transporte aéreo es un poco más caro, le restringe la capacidad de carga que ellos puedan llevar. ¿Cuál es un buen tiempo para trasladarlos? ¿Cómo han estado las condiciones? Bueno, nosotros contamos con cinco embarcaciones mayores que pueden realizar este traslado de una forma segura y para el desembarco en estas áreas, contamos con botes de patrullaje costero de una forma segura con los debidos procedimientos de seguridad. ¿Ha notado más o menos afluencia que años anteriores de docentes a áreas de difícil acceso? Bueno, se mantiene. Por lo general, siempre se estima un monto de docentes, a veces vienen un poco más, debido a que las femeninas vienen con sus hijos y demás, a veces vienen un poco menos. Ha estado bastante regular la afluencia de los docentes para este traslado 2016. ¿Qué le recomienda a usted llevar en su equipaje a estas personas que se dirigen o por primera vez a estas áreas de difícil acceso? ¿Implementos básicos? Bueno, los implementos básicos de avitallamiento, como le decimos nosotros, en el sentido que hay gente que lleva agua, lleva el tanque de gas, lleva comida, ropa, detergentes, son cosas que en esas áreas de difícil acceso no van a encontrar muy a menudo. Entonces, esa es la facilidad que le estamos brindando con este traslado marítimo para que ellos puedan llevar un poco más de enseres y de capacidad de carga. Quiero pasar a mi escuela primero y es necesario consultarle. Mire, a nosotros nos han llegado muchas quejas de que mi escuela primero es un maquillaje, se pinta, se poda el césped, se hacen unos trabajitos menores, pero a nivel estructural, donde las escuelas necesitan sillas dañadas, pabellones en mal estado, cielos rasos cayéndose, ustedes no lo están abarcando. ¿Es esto cierto? ¿Por qué estaría pasando? ¿Es cuestión del patrocinador o es cuestión de la Fuerza Tarea Conjunta, que reconocemos es un apoyo? Bueno, sí, el Servicio Nacional Aeronaval como parte de la Fuerza Tarea Conjunta y con esta iniciativa del Gobierno Nacional de mi escuela primero, nos han asignado 36 escuelas, en las cuales hemos hecho un trabajo bastante integral y estructural con mano de obra especializada, servicios como electricidad, plomería, algo leve en construcción, no tanto de forma estructural de construcción, sino de reparaciones menores, plomería, algo de carpintería. Y de hecho, sí, lo que más trasciende es el hecho estético de pintura y limpieza de áreas verdes. En este caso, hemos colaborado con 27 escuelas en el sector de Panamá Oeste y 9 escuelas del sector de Colón, en lo cual el Senan ha logrado dar ese aporte a la ciudadanía en general en mejora de la educación de estos niños. Sin embargo, en base a la experiencia que tienen ustedes en estas 36 escuelas, ¿es suficiente este respaldo que se les da? ¿Están listas para recibir a los estudiantes? Sí, en efecto, sí están listas. Mencionabas hace unos minutos, veíamos las entrevistas con el señor viceministro, y es la conciencia y el mensaje de conciencia hacia la población estudiantil y hacia todos los padres de familia de que debemos preservar nuestros planteles. O sea, es algo, se reparan, hay que mantenerlos, mantener en las buenas condiciones, ya que las escuelas es un beneficio común para todos. No puedo finalizar esta entrevista sin preguntarle antes por una situación que ha conmocionado a la población, y es pues estas personas que ya llevarían más de dos semanas desaparecidas, de entre estas cuatro menores de edad, dos niñitos de cuatro años, y de verdad que es muy triste esto. Hay quejas por parte de los familiares de la labor que está realizando la fuerza de tarea conjunta y al tiempo que vamos, pues no se da con el paradero de ellos. ¿Cómo avanza esta misión? Bueno, sí, una situación bastante lamentable. A través de la fuerza de tarea conjunta y nosotros, Servicio Nacional Aeronaval, mantenemos todavía nuestro patrón de búsqueda. Hemos hecho enlaces internacionales con la República de Colombia, Ecuador, tenemos el apoyo técnico de los Estados Unidos de América, se han hecho avisos a la navegación para los buques mercantes y demás. Hemos estado con los familiares también buscando por vía terrestre en algunos sectores. Ya, se han manifestado así. Bueno, como todo, es una situación difícil para los familiares. O sea, tener un familiar perdido, extraviado, es algo que nadie lo puede sentir si no lo sienten en carne propia. Pero estamos agotando los esfuerzos, ya como bien lo menciona, poco más de dos semanas, una situación bastante lamentable. Pero estamos haciendo los esfuerzos. Tenemos factores adversos como lo son la meteorología, el viento, las corrientes marinas, que nos van ampliando el espectro, el campo de búsqueda. Entonces, allí estamos entrando en una zona donde de repente nos veremos limitados por la capacidad de nuestros medios aéreos y marítimos. No solo nosotros, inclusive también de los medios de los países hermanos. Vamos a darle seguimiento a esta búsqueda. La mayor Félix Kirven, gracias por estar con nosotros ampliándonos sobre estos importantes temas en Mixon TV.